Sigo aquí sentado en la misma banqueta En la mano un lápiz, en la otra una libreta Alérgico a toda la gente que aparenta Admiro a toda la gente que siempre intenta Mi mamá todavía todas las noches reza Y mi papá es el que pone la comida en la mesa El no poder ayudarlos a veces me estresa Le estoy echando ganas aunque a veces no parezca Extraño a mis hermanas aunque a veces ni lo demuestro Le pido adiós por mis sobrinos cada que me acuesto Es difícil creer en el amor en ocasiones Yo prefiero un beat y escribir canciones Y la gente me pregunta Oye CJ no has grabado Parece que el rap tuya lo has abandonado Me río si ellos supieran Que yo voy a dejar de escribir hasta que yo me muera Porque nunca dije que sería tan fácil Solo porque cargo con un par de fracasos Significa que tendré todo tan difícil Solo me animo cuando escribo yo mis versos Cuando escribo yo mis versos Cuando escribo yo mis versos Solo en esto yo me escribo Solo en esto yo me escribo Por los que se han ido Por los que siguen vivos Por mi madre por mi padre que ella se fue Por mi abuela que me espera En donde esté usted fue mi vieja escuela La que me enseñó que si me caigo me levanto La que un día dijo no pierdas el encanto Hoy escribo versos como recuerdos tiempos Como en los cuales dejo pensamientos Si, sean buenos sean malos simplemente Nunca me arrepiento No te miento Ni escribo lo que siento Si no lo que vivo en el momento Si, lo que vivo en el momento Porque nunca dije que sería tan fácil Solo porque cargo con un par de fracasos Significa que tendré todo tan difícil Solo me animo cuando escribo yo mis versos Cuando escribo yo mis versos Cuando escribo yo mis versos Solo en esto yo me expreso Lo que vieni a ti Gracias por ver el video